Y funcionó muy bien porque todos nos ayudábamos, nos protegíamos y cualquiera de los tres que tuviéramos algún problema nos comunicábamos y lo solucionábamos o nos apoyábamos para que salieran todas las cosas bien. Con don Francisco Quín Rondero nos ligó una gran amistad, era un hombre muy emprendedor, lo conocimos desde la ciudad de Mexicali cuando trabajábamos, trabajaba en el periódico El Nuevo Mundo, después entró a la radio con don Marco Antonio Eguía. Y entonces esa Santa Alianza pues dio resultados maravillosos aquí en Baja California Sur, porque gracias precisamente a eso se sostuvieron tres medios muy importantes de la comunicación, como es este centro de radio y televisión, como son la cadena de radio difusoras que tiene don Raúl Arechiga, ahora su hijo y el diario subcaliforniano. Eso quería meterles como antecedente y ahora sí vamos a entrar a lo que usted me está preguntando. Señor, ¿y por qué lo de santa? ¿Mandé? ¿Por qué lo de santa? Pues porque era para nosotros una cosa sagrada, era un pacto de caballeros que se cumplió al pie de la letra y se cumplió hasta en la cosa, dijéramos, económica, porque cualquier cliente que le llegara a don Francisco Quín, que hiciera periódico, me lo mandaba a mí y yo cualquier cliente que me llegara, que quisiera radio o televisión, se lo mandaba a él o a Raúl. Entonces se estableció una unión muy bonita y hasta ahora estoy revelando ese secreto, verdad, que lo guardamos por mucho tiempo porque así convenía hacerlo. Qué bueno que lo dice ahora que está aquí con nosotros. Don Carlos, ¿esa santa alianza cree que sea conveniente y que todavía exista en el gremio periodístico? Que fuera conveniente. Que siga la santa alianza, ¿cree usted que dé buenos resultados actualmente y que exista? ¿Estamos unidos los periodistas o no? Pues sí, Mari, pero esas cosas solamente se dan cuando hay demasiada altura y capacidad de las personas que participan en ella. Este, claro que ahora nosotros lo traducimos a solidaridad. La solidaridad es la que seguramente se refiere usted que debe haber en el gremio periodístico, es indispensable. Es muy necesaria que todos los que participamos en alguna forma en los medios de comunicación seamos solidarios y estemos unidos y ayudándonos unos con otros, no que nos veamos como enemigos y todos estamos en el mismo barco. Y les digo, prueba de ello que esas uniones dan resultado, es que aquí estamos. Así es. Pues sí, la primera pregunta que habíamos iniciado en este diálogo, don Carlos, era, ¿dónde se inició usted en el periodismo? Bueno, pues mire usted, desde que yo era estudiante, me conmovía mucho la situación de nuestro país, ver a nuestro pueblo con tantos problemas. Y siempre quise ser un líder, pero un líder que pudiera encauzar las causas buenas. Y logramos, siendo estudiantes, muchas metas dentro de nuestro medio, para encaminarnos hacia una mejor preparación de nuestros compañeros estudiantes. Fundamos un Ateneo, donde salieron elementos muy buenos, fundamos equipos de fútbol, teníamos una red de difusora también. ¿Esto en Puebla? No, esto fue allá en Toluca, cuando salimos en la preparatoria. Este, en aquel tiempo era el director del Instituto Científico y Literario del Estado de México, nada menos que don Adolfo López Mateos. Entonces, entonces me quise un liderazgo para participar y ayudar a nuestro pueblo. No, 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 no era nada personal, sino ayudarnos. Y entonces vi que una de las formas de ayudar mejor al pueblo era un medio de comunicación. Por eso decidimos entrar al periodismo, porque vimos que era el camino para allanar muchos problemas, para comunicar al pueblo con sus autoridades, que las autoridades se dieran cuenta de los sufrimientos del pueblo, de la necesidad, de las carencias, y pudieran solucionarlas. Y fue ahí donde tomamos ya la decisión de entrar al periodismo. Y fue precisamente en la ciudad de Puebla, allá por el año de 1944, cuando se fundó el periódico El Sol de Puebla, donde nos invitaron a un grupo de estudiantes, éramos diez, a participar en alguna forma, pues entonces fue una oportunidad que nos dieron y ya le entramos de lleno al periodismo, claro, desde abajo, desde las infanterías. Y por cierto, que les voy a decir a ustedes una cosa que ocurrió, que esos diez estudiantes eran de distintas facultades y escuelas, unos eran de derecho, otros eran de medicina, otros eran de economía, pues todos no terminaron sus carreras, sino que se dedicaron al periodismo. Solamente uno, este, el ahora licenciado Manuel Camacho Gómez Daza, este, sus familiares lo jalaron, les faltaba, pues creo que un año para terminar lo jalaron, pero ahora terminas, dice, porque si no ya no llegas a la casa. Pero los demás, nueve, nueve nos quedamos en el periodismo. Y este Camacho Gómez Daza, por cierto, hay una anécdota, yo lo encontré como unos veinte años después, ya convertido en un señor juez, muy respetable y todo. Oye, este, Manuel, ¿y cómo te sientes? No, dice, pues añoro el periodismo, todavía no me siento satisfecho. Digo, es que el periodismo es una cosa que entra... ¿Absorbe? Absorbe, entra en la sangre. Es apasionante el periodismo. Es una pasión, y como decía aquel, es una absoluta entrega, ¿no? El periodismo exige, ya es apasionante, y entre más se apasiona, más se apasiona. Entonces, ahí en la ciudad de Puebla, nos tocó participar en la fundación de ese periódico, y luego en la actividad que inició. Si usted quiere, es un poquito largo de decir lo que sucedió ayer. ¿Cómo no, cómo no, Carlos? En principio, ¿cómo no? Este, dijéramos, entramos con pie derecho. Ese grupo de estudiantes, que por cierto, todos eran brillantes, eran brillantes, este, todavía los que viven, este, pues están ocupando puestos muy importantes dentro del periodismo. Está Gastón García Cantú, que es uno de los colaboradores, este, importantes del periódico Excelsior, que fue director del Museo de Antropología e Historia. Está, este, Juan Armenta Camacho. Está Fausto Antonio Marín. Fausto Antonio Marín fue el que escribió aquel famoso libro de Heráclito Bernal, desde allá, desde aquí de Sinaloa. Un libro que después lo hicieron, este, película. Y, este, Enrique Montero Ponce. Es en Puebla. De aquella, de aquella redacción. Lo conocía, Montero Ponce. De aquella redacción bonita que, de los nueve mosqueteros, dijéramos, porque nos batimos como los buenos. Por azares del destino, disfrutamos durante cinco años de una absoluta libertad de prensa. Y digo, por azares, por esto, el dueño del periódico era Don José García Balceca. Él es originario de Puebla. Quiso ser senador por su tierra, pero el gobernador se opuso. Y entonces le tomó coraje Don José García Balceca, el gobernador, y dijo, muchachos, se va a ejercer absoluta libertad de prensa. Ustedes señalen todos los problemas que tiene nuestra comunidad. Y nos dio la oportunidad de servir a Puebla. Porque en aquellos tiempos a lo que me estoy refiriendo, se estaba padeciendo todavía la consecuencia de un caciquismo terrible ejercido por los Ávila Camacho. Especialmente por Don Maximino Ávila Camacho, que fue gobernador de Puebla, pero que después se pasó al gabinete de su hermano, como secretario de Obras Públicas, y desde ahí seguía ejerciendo su caciquismo. Era fuerte políticamente porque parece que a él lo consultaban, inclusive el partido para elegir a los gobernadores de Veracruz, de Tabasco, de Tabasco. Tiene una influencia muy grande. Entonces en Puebla nos heredó eso, pero lo malo es que dejó unos cuerpos de represión muy duros que lastimaban diariamente a la ciudadanía. Esos cuerpos eran inclusive la policía uniformada, los patrulleros, los judiciales y los que le llamaban los pistoleros, que en alguna forma. Entonces tenían oprimido a todo el Estado esos cuerpos. Todos los días se registraban atropellos, abusos. Era una cosa terrible. Entonces nuestro periódico, mejor, tomó la causa del pueblo. Cuanto a abusos.